Pues aquí reside la verdadera esencia de lo importante. Oh, cariño, esto es la vida. Bienvenidos a un episodio de más de gente, historias y algo más. Y el día de hoy está conmigo Carolina. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carolina? Excelente, Beto. Muy bien, bendito. Gracias por la invitación. Para los que no la conocen, Carolina se dedica al rollo del maquillaje. Y Carolina, como te comentaba hace rato, que antes de entrar al aire, antes de entrar al aire, andamos con toda la profesionalidad aquí nosotros. Te comentaba, desconozco ahora sí el tema del maquillaje, pero te quería invitar porque creo que es algo muy común, es algo que pues está ahora sí que el día a día de ustedes las mujeres y nosotros los hombres también, para los que tenemos hijas, para los que tenemos esposa, es algo, es una de las cuentas más caras que pagamos durante los shopping sprees que nos aventamos. Entonces, pues quería tomar este lado y ver qué onda con el maquillaje, que nos explicaras. Yo sé, ahí nos vas a ir explicando qué onda que te dedicas. Pero la primera pregunta, y ahora sí que es la más, más, más que aquí la traigo. En el alma, porque me la dijiste, porque hablamos por teléfono. Sí, pero te la dijiste que hablamos por teléfono. Y ojalá y no me lo tomen a mal las mujeres que escuchan el podcast. ¿Por qué las mujeres son tan mentirosas? Será cierto. Bueno, Beto, compartía contigo hace unos minutos que, porque esta pregunta me la hiciste desde que hablábamos por teléfono, desde que nos presentamos y tuvimos la oportunidad de hablar la primera vez. Y me dejaste pensando y dije, bueno, porque finalmente hay muchas vertientes, ¿no? Y te compartía que encontré una publicación de Forbes de julio del 2018 que hablaba de la importancia de la presencia, de la buena presencia. Y que incluso la cuestión de la presencia es una cualidad de liderazgo, ¿sí? Dentro, y obviamente la cuestión del maquillaje entraría como un aspecto de la cuestión de la buena presencia. Como todo en la vida, hay un abanico de alternativas. Y al menos en mi caso, yo soy una persona que estoy muy de acuerdo con el menos es más. Estoy completamente de acuerdo contigo, que también fue algo que comentaste hace unos minutos. Y esta cuestión del maquillaje, pues efectivamente tiene un abanico de opciones. Creo que es muy subjetivo porque habrá damas que elijan una carga bastante más prominente. No estoy aquí yo para enjuiciar a nadie. Lo hablábamos hace un ratito que uno de nuestros mejores maestros son nuestros hijos y nos recuerdan la importancia de no hacer juicios, de no emitir juicios. Pero el maquillaje en sí creo que es una herramienta, conociendo tus áreas de oportunidad y obviamente esas características que te representan y que puedes enfatizar, es una herramienta que te ayuda mucho a, en algunos casos, hasta generar confianza. De hecho, de eso habla, perdón, esta publicación de Forbes, de qué manera generas confianza, tanto a nivel profesional como a nivel personal, con una buena presencia. Entonces, regresándome a tu pregunta, esto de mentir o no con el maquillaje, pues obviamente va a depender, porque sí me ha tocado ver de repente publicaciones en redes de, a lo mejor en broma, quiero pensar esta gente asiática que hasta se cambia nariz y una cosa así, una cosa muy extrema. Pero pues bueno, ahora sí que depende de cada, de la elección de cada dama. Yo siempre, siempre elegiré la cuestión del menos es más. Y la pregunta venía obviamente desde las redes sociales, ¿no? Porque precisamente veía hace unos, hace unos días el video de esta chica chinita que se, que se pone tape aquí y se pone bondo y se pone mil cosas desconocidas. Sí, pues yo, yo siento que es bondo, ¿no? Porque se lo quita luego con una espátula, ¿no? O sea, y, y esta mujer es, es, es una y termina siendo otra porque hasta se pone tape acá atrás. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿no? ¿Y por qué las mujeres son tan mentirosas? Pero no, o sea, venía más que nada desde el desconocimiento de, de, de por qué. Y la siguiente pregunta que, que se me viene a la mente y no sé si te la comenté es, ¿para quién se maquillan? Porque al final del día, es, es, es una, ese es algo que, que entre hombres lo hemos platicado. Y yo se lo he hecho saber a mi, a mi esposa y a mis hijas. Le digo, nosotros no nos fijamos si se maquillan o no. ¿Sí? Al final del día, yo creo que ustedes se maquillan para ustedes o para las demás mujeres. Entonces, no seas malita. ¿Para quién se, para quién se maquillan? A lo que a mí me toca escuchar y a lo que me toca vivir en el estudio, que tengo la, la fortuna de, de escucharlas, hasta cierto punto el estudio es como un área de, de, como de terapia, pudiera decir, siempre le digo a... Chismecito. ¿Sabes qué pasa? Que una, una mujer y, y Alondra aquí presente no me dejará mentir, una mujer relajada abre su corazón y abre su mente y es bien bonito porque cuando aparte estás en ese momento receptivo, aprendes muchísimo. Entonces, a mí me toca escuchar, créeme, por ejemplo, hablábamos ahorita de pandemia. Desde pandemia, damas que se presentaban con nosotros y nos decían, sabes qué, vengo a subirme el ánimo y verme aunque sea un ratito con unos ojos un poquito más expresivos, con un, con un tono a lo mejor un poquito más vivo en, en mis mejillas. Me ha tocado escuchar estas mujeres que buscan este espacio para subirse el ánimo. Me queda claro que lo están haciendo por ellas mismas porque están conscientes que a lo mejor su ánimo está un poquito bajo. Puede sonar tal vez un poquito, pues, superfluo, ¿no? O sea, si quieres verlo, pero sí nos ha tocado escucharlo, ¿verdad? En que en estos momentos que a lo mejor el ánimo no es el mejor, sabes que sí necesitaba venir a papacharme. Me queda claro que es una elección para, para una misma. Me ha tocado escuchar también el mismo punto de vista de mujeres donde digan, no, es para cuestión de competencia. O sea, lo que a mí me ha tocado escuchar es que es una cuestión propia de, de, de apapacharse a sí misma. Y es que si nos vamos al tema de las energías y todo, el autocuidado, él viene de la parte ahora sí que femenina, ¿no? Pero también qué triste también escuchar que, ay, es que voy a, voy a apapacharme, voy a darme esto para sentirme mejor. Cuando te soy honesto, nosotros los hombres ni nos fijamos. O sea, a mí y yo si te pones la pura rayita y te pintas el pico, es, 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 es irrelevante. Sí me entiendo, o sea, no me doy cuenta si traes más, si traes menos. Sí nos damos cuenta cuando traes más, ¿no? Que se hacen la raya hasta acá y se ponen el, 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 ahora sí que el, esta cosa blanca, beige que se pone en la base, creo. Ah, entonces que se ve, que se ve que el cuello es un tono y el otro. Ay, ese error. Entonces, exacto. Entonces, oye, la verdad es que lo vemos y, y hasta, pues, penita que nada, ¿no? Entonces, para mí sí, por eso sí quería tocar ese punto de decirles a las mujeres que el 90% de los hombres no nos importa si se pone el maquillaje, ¿sí? Y no, no nos damos ni cuenta a veces, ¿no? Nos damos cuenta cuando se gastan el dineral en el maquillaje. Oye, me acabo de gastar cientos dólares de maquillaje. Ah, cabrón, espérame, ¿pa' qué? Sí, entonces. Pero sí se dan cuenta de seguridad. Y digo, no estoy generalizando, habla damas que se sienten súper cómodas sin una gota de maquillaje. Qué bueno, qué bueno. Pero en algunos casos se sienten a lo mejor un poquito más seguras, a lo mejor cubriendo un poquito de ojera, a lo mejor poniéndose un poquito de rubor, a lo mejor sí una producción completa. Yo estoy segura, hablabas de energía, que ese tipo de energía sí la sienten y sí la pueden, o sea, sí se pueden dar cuenta, ¿sabes qué? Se nota esta chica que viene bien segura, es decir, me conoce un sin delineador, ella sabrá. Pero yo creo que ese punto de seguridad que te pudiera hacer sentir, sí creo que lo pueden detectar. Qué buena onda. Oye, y ahorita decías también el tema de encontrarte el lado, ¿no? Algo así te entendí, como encontrarte la manera en que... Pero ¿cómo se halla en el lado? Digo, estoy hablando desde el desconocimiento. ¿Cómo va la chica, una chica cualquiera? O sea, ¿cómo en su casa puede decir? Oye, ¿sabes qué? Bueno, esto me va, esto no me va. ¿Me pongo más aquí o no me pongo? ¿Me pongo más acá o no me pongo? O sea, obviamente yo no sé. Repito, no sé más que lo que escucho aquí en la casa. Entonces, ¿cómo se halla en el lado? O sea, ¿cómo? ¿Qué tips les podrías decir a las niñas de hoy en día? Que a ver, mijita, para que no te veas tan producida, puedes hacerte a lo mejor esto, a lo mejor esto, a lo mejor tu tipo de cara esto. ¿Cómo se halla una chica normal en el lado? Bueno, de entrada, el trabajo como nosotros, como en el caso personal, tengo una especialización en novias específicamente. Nosotros hacemos un análisis desde que, por ejemplo, si no conocemos a la cliente, desde que entra al estudio, desde cómo es su atuendo, escuchamos con mucho detalle con qué objetivos se está acercando con nosotros. No sé, soy una novia, no sé, vengo por mi graduación de prepa, trabajo en maquiladora, tengo el tiempo súper justo y vengo a que me hagas un arreglo para entender qué es lo práctico. Damos, de hecho, también talleres individuales para dar tips 100% enfocados en la persona que se está acercando con nosotros. Pero sí hay un análisis previo. Sí es bien importante leer la personalidad de la dama que se está acercando con nosotros, porque, pues, imagínate, no es como una línea de producción, ¿verdad? A pesar de que sí hay ciertos pasos que sí es un ABC, por decirlo así, o un diagrama de flujo, sí es bien importante que cada una tiene un... Vaya, se respeta su personalidad. Entonces, ahorita que me hablabas de tips, una de las cosas, hablando específicamente de la base de maquillaje, que decías, de repente las veo de un tono en el rostro y otro tono en el cuello, y que decía yo, aguas porque... Es importante, es un error. Y, por ejemplo, el punto número uno, y yo, de hecho, te iba a hacer esa pregunta, es la luz, por ejemplo, ¿con qué área te estás? ¿La temperatura de la luz donde te estás maquillando? Qué importante, sí, cierto. Ese es el punto. Y, de hecho, te iba a mandar esa pregunta, ¿cómo será la iluminación que tiene Beto? Y ya, mira, ya te dejé pensando, y vi que vueltas. Sí, volteé, normal. Es en el cenit, está en la parte superior, pero, bueno, en el caso de las damas, que, por ejemplo, al elegir una base de maquillaje, específicamente un tip sería aterrizar de manera frontal. La iluminación es súper importante. Siempre se busca que sea... Aquí estaría Dante Sevilla apoyándome. Sería que fuera luz de día. Daylight, que es lo más semejante a la luz solar. Y uno de los puntos que yo siempre les digo, bueno, asegúrate de que tienes este tipo de iluminación. Si no, no tienes que hacer una gran inversión. Te paras frente a una ventana y haces la prueba. Por ejemplo, llega contigo una cliente y te dice, voy a usar un vestido que tiene estos tirantes, pero resulta que yo me dedico a jugar soccer y me la paso con mi jersey hasta esta parte. Me pongo muchísimo bloqueador. Entonces, de entrada, seguramente, ella va a tener un color aquí, otro tono acá y otro tono acá. Y su vestido deja mostrar la mayor cantidad de piel en esta área. Entonces, de entrada, pues dices, observo cuál es el área que se va a mostrar más. Tengo que igualar toda la piel al área que vas a mostrar. ¿Sí me explico? Para evitar el mapachazo que decías tú. Entonces, para evitar eso, uno, nos aseguramos de que sea la iluminación correcta y dos, hacemos pruebas. Hacemos pruebas en esta área asegurándonos de que va a dar el tono al área que mayor visualización va a tener. ¡Guau! Esto es que es todo un proceso y yo nada más pensé, bueno, pues nada más se sientan y están ahí. No latinaron al tono. Sí, no latinaron al tono. Sí, no, es un todo. Pues que entonces sí, es toda una ciencia detrás de... Sí. Pues son artes plásticas al final del día, Beto. Son artes plásticas aterrizadas en un rostro, ¿no? Nuestro lienzo es el rostro. Y entonces, hay factores y hay circunstancias también. Porque, por ejemplo, yo también considero muchísimo a qué hora es tu evento, en qué lugar es tu evento. Por ejemplo, hablando de Reynosa, por ejemplo, que hay lugares que sé perfectamente que son súper oscuros o que predominan la luz ámbar, esta luz muy cálida. Todo este tipo de factores los tienes que considerar. ¡Guau! No, 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 es que, repito, es toda una ciencia. Sí. Oye, y por ejemplo, en cuestión de marcas y eso, yo he visto también de repente que, de hecho, hace rato me enseñaba mi hija una marca que era... No voy a decir marcas, ¿no? Pero costaba 15 dólares, ¿no? Ok. Y luego la otra costaba 50 y luego te metes a Temu y vale 4 y te metes a Chin y vale, no sé, 2.50, ¿no? Entonces, no seas malita, también esa parte la quisiera tocar contigo. Gracias. Porque a mí sí me gustaría que la gente escuchara precisamente que el valor probablemente de los productos tiene o no muchas veces que ver con la calidad. Entonces, no te estás embarrando cualquier cosa en, digo, en tu cara, ¿no? O sea, hay que ser muy cuidadosos con lo que nos ponemos. He visto videos donde las chicas se ponen algo y de repente se les empieza a descarapelar la piel porque... Etcétera, ¿no? Y tengo siempre ese inconveniente y esa duda cuando mi hija compra maquillaje y cuando mi esposa compra maquillaje porque digo, chingas, a lo mejor no es para ti, a lo mejor sí. Entonces, no seas malita. Sí, también explícanos un poquito en cuestión de rangos de precios, en cuestión de qué tenemos que revisar en la etiqueta, decir, si me entiendes, ¿de dónde viene? O sea, tips para no caer en, bueno, me quiero gastar nada más 10 dólares y me compro lo primero que me encuentro, ¿no? Entonces, sí, danos ahí a lo mejor un poquito de perspectiva en ese aspecto. Sí, evitar riesgos de salud. Para evitar riesgos de salud porque el órgano más grande que tenemos es la piel. Exactamente. Entonces, pues, sí requiere de su cuidado y no ponernos cualquier cosa también encima, ¿no? Fíjate que, muchas gracias por la pregunta. Me encanta, al principio, por fuera de cámaras, platicábamos que no nos imagináramos a quién iba a ir dirigido este podcast y estuvimos de acuerdo en pensar en estas generaciones de 13, 15 años. Digo, obviamente está abierto a todas las generaciones, pero al igual que tú, como un padre preocupado, yo como mamá de un adolescente, también me gusta mucho involucrarme en estos temas. ¿Por qué? Porque me ha tocado, ahorita que te comentaba que daba también talleres, yo invito a que las personas que se acerquen conmigo a los talleres individuales se acerquen con su equipo personal, que no compre nada. Siempre les digo, ojo, si yo te doy una lista, me vas a traer producto de más. Te lo garantizo. Entonces, trae lo que tengas, así sea un pincel y un lipstick. Aquí vemos, yo te presto lo que ocupes y ya te llevas una lista real en base a tus verdaderas necesidades, porque no todas tenemos las mismas necesidades. Alguna vez, y me dio luz verde esta criatura, alguna vez se acercó conmigo una niña que traía unos productos que a mí me llamaron mucho la atención porque desde que lo pesas, dije, no es la marca. Abrí el producto, me acuerdo que era una paleta de sombras que decía MAC, pero dije, no, no es MAC. Abrí el producto, incluso tenían un aroma muy peculiar. Le dije, ¿en dónde compraste esta paleta de sombras? Y me empieza a platicar y resulta que era pirata. Ella misma me dijo, Caro, esta paleta, la compré en la verdad, me costó tanto, era una décima parte de lo que puede costar. Le dije, mira, hay, ahorita que hablábamos de precios, hay ahora sí que un universo de opciones. Sí, por ejemplo, hablando específicamente de las sombras de ojos, hay ciertas marcas que te van a dar más pigmentación, es decir, el color como tú lo ves en la paleta es tal cual, el que se va a adherir a tu piel, no va a ser tan... Hay paletas que van a venir con, haz de cuenta, talco con color, desde donde tú lo tocas, se super espolvorea. Entonces, ahí va a depender mucho la calidad del producto. Pero lo que yo le explicaba a ella, y insisto, ella me dio luz verde, obviamente no voy a decir su nombre, pero más que nada porque le ayudé a la concientización y le pedí esa autorización porque me hizo darme cuenta. Dije, ¿cuántas criaturas no están como ella? O ¿cuántas damas no están como ella? ¿Sabes qué? Pero dice Mac, y la compré en... Creo que sí hablaba de un tianguis o una cosa así. No, es que la compraste en la pulga. Exacto, sí, fue lo que ella comentaba. Y le digo, mira, yo prefiero mil veces que ahorres y que hay una gama enorme de precios, hay líneas muy accesibles que puedes encontrar. A lo mejor no te van a dar el resultado de las profesionales de alta gama, pero hay tips también para ayudar a una sombra de ojos a ser un poquito más intensa en su tonalidad. Pero con una marca que te dice, yo me llamo tal, mis ingredientes, que era lo que tú hablabas ahorita, mis ingredientes son tal, tal y tal, y yo caduco, que eso es bien importante, una vez que me abres, caduco en tanto tiempo. Porque cuando... Porque caducan. Cuando yo agarré esa paleta, que era como de 36 tonos, que insisto, tenían hasta el aroma peculiar, atrás no decía absolutamente nada. ¿Y cuando caducan huelen feo o qué pasa? Sí, tienen un aroma muy peculiar. Tienen un aroma peculiar. Exactamente. Y deja tú el aroma. Cuando lo pones en tu cuerpo, hay gente que me dice, es que no aguanto, me llora el ojo, que ahí puede tratarse también a lo mejor de alguna alergia. De repente nos llega, no sé, yo creo que el 70% de las personas que nos llegan platicando, ah, no, no tengo alergias, pero a veces me llora este ojo. ¿A qué crees? Es una alergia. Entonces, ni siquiera saben que la tienen, que está ahí presente, pero ni siquiera tienen la conciencia de que la tienen. Hacemos un par de preguntas previo a iniciar nuestro servicio, precisamente para evitar determinadas, a lo mejor tocar mucho la línea de agua o algunas situaciones que ya tenemos previstas, porque lo aprendimos lamentablemente con algunas situaciones que resulta que la cliente no sabía que tenía cierta alergia y se nos presentaron unas condiciones. Entonces vas aprendiendo también. Oye, entonces abriste esta paleta, olía feo. Tenía este aroma peculiar. Era talco con color. Se súper pulverizaba. Obviamente el tema este de que te brisea, te mancha. ¿Por qué? Pues porque la calidad era muy baja y no tenía nada en la parte de atrás. Era completamente, era un rectángulo negro. De hecho, ni el MAC era parecido a como son las siglas, ¿verdad? Le dije, ¿sabes qué? Por tu salud principalmente. Le dije, no, hay que desecharla, ¿verdad? Desechala. Te hubiera salido mejor agarrada de los de la Kitty. Te lo prometo. Algo que de perdido es lo que siempre les digo. Hay gamas muy amplias de maquillaje, pero que te diga cómo se llama, en dónde está hecho, con qué productos lo hicieron, cuándo caduca. Eso es bien importante, ¿verdad? Entonces, en mis talleres, por ejemplo, sí me gusta mucho de entrada escuchar, escuchar. Creo que al final del día todos queremos ser escuchados, vistos, entendidos y escuchar qué necesidades tiene mi cliente. La gran mayoría son personas que pasaron por donde yo estuve hace 13 años, en una maquila con poco tiempo, tratando de darle la mejor calidad de tiempo a nuestros hijos, pero que corres porque también quieres irte presentable. Y es un tema, digo, como madre, es un tema, es un reto. Y entonces me dicen, Caro, tengo 10 minutos y cuando me va bien. Y te lo comparto así. Y me dicen, y me tardo como 6 en las puras cejas. Ahorita que están de moda las cejas, por ejemplo, me lo dijeron hace unos dos años. Esas son las cejas. Y yo volteo a ver a la chica, y tiene una ceja preciosa, y su vista es un poco cansada, ella estaba en servicio al cliente, y el asunto era una cuestión de ojera. Le digo, ¿por qué le inviertes tiempo a la ceja? Si se lo puedes invertir a lo mejor un poquito en la neutralización de tu ojera. Le dije, mira, vamos a hacerlo en el taller. Terminamos el taller y me dice, me cambió el aspecto. O sea, yo lo que quería era verme más fresca, porque estoy en servicio al cliente, hacemos videoconferencias, y me cambiaste completamente. O sea, era lo que estaba buscando, y yo perdiendo mis sagrados minutos en mi ceja, que la verdad la tengo bien poblada y bien bonita. O sea, a veces entramos en esta ceguera de taller, que es un término en ingeniería, en donde decimos, ah, bueno, es que ahorita está de moda, no sé, el skin care. Las niñas que traen están abrazando mucho esto del cuidado de la piel, y Beto le hace así como que, claro, sí, y sí, es maravilloso para todas, porque sí necesitamos todas estar muy bien hidratadas, sumectadas, etcétera. Pero sí hubo una tendencia, te digo, hace unos dos, tres años, que las niñas no querían salir si la ceja no era así como perfecta. Sí, y oscura, oscura, no sé, con ciertas características, y hay niñas que a lo mejor peinándosela ya están listas, entonces, es el tema de llegar y hacer un acompañamiento en el taller y decir, bueno, de estos pocos minutos que tienes, yo te sugiero que trabajemos en tal o cual característica tuya, para lograr llegar al objetivo que me estás viniendo a presentar. Oye, y en esos talleres, ¿desde qué edad crees que sea conveniente? Me han llevado desde 12 o 13 años, creo que fue la más chiquitita. porque digo, sí, muy pequeñitas. Yo, pues me acuerdo de mi adolescencia y, pues uno, o sea, un merenduto, no realmente, no sabía si las niñas se pintaban o no, y repito, no ponemos atención. Y ahorita que tengo a las niñas, digo, ah, ya se quiere pintar, pero, pero tampoco la quiero ver sobre maquillada. Entonces, yo sé que por ahí va a haber papás que digan, ay, bueno, pues vamos a, vamos a mandar a esta niña a lo mejor un fin de semana y que mínimo, mínimo vaya y sepa qué es lo que está haciendo. Sí, y me ha tocado, fíjate, muy padre, porque me han contactado mujeres, pero me han contactado también muchos papás. O sea, como papá, ¿sabes qué? Tengo amistades, incluso, este, la niña ya trae esta inquietud, nos está dando pendiente porque no somos expertos y no quisiéramos. Seguramente vieron un video que se viralizó, que en Sephora ya hay niñas, no sé, ocho, nueve años, que incluso que si las muestras, ¿qué dices tú? Se están poniendo retinol, se están poniendo productos que no necesitan todavía. Entonces, con esa necesidad o con esa preocupación, se han acercado padres de familia que me dicen, ¿sabes qué? Sí te voy a llevar a la niña para una clase intensiva de qué, qué le funciona ahorita en su edad. Y ahorita que comentabas de que somos una generación de que efectivamente, digo, yo recuerdo en la preparatoria, yo a lo mucho me habré puesto rubor y en los días que tenía yo alguna presentación de la declamación o una cosa así, pero realmente no. Y si acaso te ponías el chopstick, ¿no? Y era mucho. Y era como, traigo, traigo demás. es diferente. Ahorita yo creo que por la presencia de las redes sociales es todo. ¿Cómo crees que hayan influido las redes sociales en todo este tema? Yo creo que, mira, tal vez en tu caso, que sé que eres este propietario de negocios y en mi caso también, pues es una herramienta fabulosa como negocio, pero es un arma de dos filos. Las redes sociales son un arma de dos filos. Esta, esta manera en cómo buscan uno vender, vender, vender a costa de lo que sea. Y, y esta cuestión de, de no estar tan humanizadas en muchos aspectos. Híjole, sí, sí es un riesgo. Simplemente esto de querer tener a nuestras niñas usando productos para generar más ingresos, X marcas, pues se me hace muy poco humanizado. Sí, la verdad que sí. Es un riesgo y no hay más que como padres estar cerca, estar muy cerca, estar muy presentes. Yo creo que ya lo estamos también, porque esta parte en donde la mujer, y no vas a dejar mentir, donde la mujer ya es más independiente de nosotros, en donde hombre y mujer compartimos muchos roles, en donde ambos compartimos incluso la educación de nuestros hijos, porque en nuestros papás, pues era como que el papá además llegaba y, ¿qué hubo? Ya llegué y ya. Y la mamá era la que tenía toda la carga esta. Entonces, como que siento que ya está más normalizado esto. Entonces sí vemos de repente que los niños, pues con las redes sociales empiezan como que a irse y todo. Entonces sí estamos ya más presentes, ¿no? Entonces yo creo que sí somos una generación más presente en estas. Más consciente. Más presente, más humano. Lo decíamos, los niños ya son un poquito más justos también. Nosotros éramos súper injustos. Es mío, es mío y se chico, salde como quieras, ¿no? Sí, sí. Y siento que ya son un poquito diferentes, ¿no? Por ahí leía también que los chavitos de hoy, de tu hija y los míos van a, supuestamente, ¿no? Es lo que dice la estadística, ¿no? Que ellos son los que van a poder deshacerse de las redes sociales como las vemos hoy. ¿Por qué? Porque a ellos les está tocando batallar con la atención de los papás, con esto, lo otro. Ellos son los que están viviendo realmente la falta de atención, cómo su atención se distorsiona o cómo se va para muchos lados. Entonces ellos son los que se terminan, lejos de ser nosotros, de que quieras que tu hijo esté presente en la comida, que quieras que tu hijo esté presente en la sala. Ellos son los que se van a terminar hartando o esta generación es la que se va a terminar hartando él porque es la que realmente va a vivir. Todos los problemas de las redes sociales o es la que está viviendo todos los problemas. Entonces nosotros no, ya está dicho, no podemos hacer mucho más que estar, tratar de dejar la rienda cuando puedes y tratar de bloquear lo que puedas. Pienes que no podemos bloquear todo, pero lamentablemente la batalla la van a tener que liberar la generación. Tus hijas, mis hijas son. Es la batalla que ellos les va a tocar y muy probablemente la vayan a ganar, no? Pero pregunta, ¿cómo crees que la tecnología está afectando en esto? Yo veo mucho, por ejemplo, en lo que hago, en los negocios que tenemos y así. Yo veo, por ejemplo, en la administración de propiedades, yo veo que la inteligencia artificial le está abarcando mucho, no? En lo del podcast estoy, el trabajo que a lo mejor me tomaba, que dos personas hicieran o tres, pues ahora un software lo hace, no? Entonces, yo sí veo que, que mucho mano de obra se está perdiendo. Tú crees que esto llega a pasar con, con el maquillaje, con el maquillaje, que haya alguna, alguna máquina donde te tomes una foto y de repente te imprimas y, órale, ya quedaste. Pues mira, no lo dudaría, pero digo, no, no, no sé, es, es probable que el día de mañana nos topemos con esa sorpresa. Me, me tocó encontrar hace poco un, unos aparatos en términos para, para el cabello de cómo hacen, se brincan muchísimos pasos o nos ahorrarían muchísimos pasos para teñir el cabello y es por láser o una cosa así. Y pensé justo en lo mismo. Dije, bueno, que viene para el día de mañana, para el maquillaje. Sí, nosotros no nos toca más que estar a la vanguardia. Digo, mi compromiso siempre se lo he dicho con, con, con mis clientes es, es mantenerme, estar en mejora continua, estar aprendiendo, estar adquiriendo nuevo conocimiento. Y yo creo que uno de los puntos clave también, Beto, que procuramos nosotros hacer y tener esa conciencia cada, cada inicio de jornada es, ok, el maquillaje es un lujo porque no cualquier dama ni tiene el tiempo, a veces ni tiene los recursos de estar aquí presente con nosotros o con nuestros colegas, que hay un universo ahora más a raíz de pandemia, un universo de alternativas, pero se están apapachando, están buscando un momento para ellas. Vamos a hacerlas sentir precisamente que así sea este momento, esta hora, hora y media o 45 minutos que pasan con nosotros, que sea un momento enriquecedor, verdad, que ellas puedan platicar, que se sientan a gusto, que se sientan escuchadas. Bendito sea Dios con mucha frecuencia, nos comentan hoy, se siente mucha paz en este espacio, se siente como mucha tranquilidad, porque tenemos esa conciencia, lo tenemos como objetivo claro, verdad, todo el equipo que elaboramos, sabes que vamos a permitirles ese apapacho de esta vida que es tan rápida, y de estas, ahorita que hablabas de las redes, que nos traen corriendo, y nos traen como locos, pero sí buscamos que sea un espacio muy pacífico, para que sientan este apapacho, que digo al final del día, quiero pensar que ojalá no lo pueda quitar la inteligencia artificial, pero bueno. Sí, la tecnología, es que es una ola que viene, inevitablemente viene, y hablaban de aquí al 2030, se van a perder no sé qué tantos millones de empleos, en todas las industrias, entonces yo lo platicaba con uno de los chicos, el que me ayuda con la edición, le decía, oye, necesitamos hacer algo, o sea, urgentemente ocupamos hacer algo, le digo tú y yo, para poder surfear sobre esta ola, porque si no nos vamos a quedar atrás compadre, lo mismo se lo dije a mi hermano, le dije, vamos a ponernos pilas, porque si no sabemos qué hacer con esta cosa nueva que viene, en seis años tú y yo estamos obsoletos, obsoletos, exactamente, pero creo que los espacios seguros, como el que tienes tú, como a lo mejor los spas, como lo que tienes en esos lugares, yo siento que van a seguir estando, porque al final del día son espacios seguros, son espacios en donde vas y tienes un respiro, y es lo que al final creo yo que las mujeres están buscando, cuando van y se sientan en algún salón de belleza, hacerse las uñas, hacerse el masaje, es como que un momento de respiro. Y cabe mencionar que no estamos enfocados nada más a mujeres, en el caso personal, como te platicaba, esa es la otra pregunta, te comentaba hace un ratito, bueno, yo estuve muy de cerca con muchos años, desde tercero de primaria hasta el último de preparatoria, cerca de lo que es declamación, mi hija teatral, entonces mi compromiso también es con el impulsar las artes a nivel local, y hemos estado involucrados en varias puestas en escena apoyándolas, entonces nos ha tocado muchas caracterizaciones en caballeros, preparamos la piel de los novios, por ejemplo, y que ellos también nos den esta retro, los novios generalmente llegan enojados, así como que me mandó mi novia, yo creo que piensan que les vamos a poner rubor, o no sé, y ya, me pusieron maquillaje, me pusieron maquillaje o no, hacemos algo muy básico, no tiene nada de color, todos son productos transparentes, es una hidratación, humectación, un tensor de piel, etcétera, pero si nos han hecho el comentario también de que, ay, yo ya me siento más tranquilo, yo pensé que me iban a poner, y le dije, no, pues cómo crees, o sea, pero también, también trabajamos con caballeros, entonces si tienes hombres que se maquillan, sí, para las caracterizaciones, sí, platícame un poquito de eso, no, que son las caracterizaciones, sí, entra dentro del maquillaje FX, por ejemplo, por decirlo así, recientemente estamos apoyando por la Libre Teatro, que nos vamos a ir a Ciudad Victoria, acompañando al equipo del grupo de Teatro Juvenil, van a presentar el burgués, la obra del burgués, y por ejemplo, específicamente en el papel principal, que es una mofa, es como de comedia, de el burgués gentil hombre se llama, entonces lo que hacemos es caracterizar al personaje, que es un joven, es un joven de 17 años, pero lo estamos hablando como de la época del siglo XX, más o menos, entonces, todo su atuendo, sus cejas, sus lunares, la base, su base, sí, ahí se aplica esto que decías del mapachazo, porque él va completamente blanco, se le coloca una peluca, y digo, tú que estuviste involucrado en teatro, sabes que la adrenalina que se vive en el teatro, es maravillosa, y digo, no sé si estuviste, trabajaste como Dante, en maquiladora, pero quienes trabajamos y pasamos por una maquiladora, nos hacemos adictos a la adrenalina, entonces, a mí, me hace muy feliz apoyar el teatro, esta cuestión, tienes siete minutos para convertir a la tía, en la bruja verde, porque nos tocó también apoyar el mago de Oz, hace algunos años, y era maravilloso, yo corría con el personaje, y este, con la nariz que se pegaba, y convertirla toda en verde, y lo ya tenías todo listo, de hecho, hacemos efectivamente un diagrama de flujo, o sea, hacemos un face chart, y nos tomamos tiempos, y todo está contado, medido, y es una adrenalina increíble, yo siempre les digo a mis colegas, de veras, de corazón, les invito a que apoyen una puesta en escena, o sea, tú ves lo muy fashion, y esto que decir, este, la semana de la moda, y todo, es que seguramente debe compararse a, a la adrenalina, si yo nada más veo que entran, salen, y dices, ay wey, ya se cambiaron, exactamente, pero, esta cuestión de aparte, dar ese extra, en tu localidad, ahora sí que darle difusión, o apoyar, a las artes, es muy bonito, digo, a mí me encanta, es mi lado, yo creo que favorito, y qué padre que lo, que lo estás haciendo, porque fíjate que, yo sí he visto también, aquí en Reynosa, y en muchas partes, yo creo que más acá en el norte, no más acá en la parte, donde tú y yo estamos en frontera, no, como que esa, el tema de la cultura, como que se pierde, porque no somos ni de aquí, ni de allá, entonces estamos, estamos en este limbo entre, entre si soy o no soy, ser o no ser, entonces, de eso, precisamente nosotros, te platicaba antes de, de entrar al, al podcast, hemos hecho un sinnúmero de negocios, y uno de los negocios, que acabamos de implementar, que acabamos de crear este año, hace unas, hace un mes, mes y medio, fue así de, de la nada, precisamente es una empresa, que se llama Peak Performance, y Peak Performance, tiene una área, que se llama Motivate Me, y esta área, nosotros la estamos abriendo, para precisamente, como dice, Motivate Me, como una área de motivación, sí, entonces estamos empezando a traer, pues ahora sí que, conferencistas, pero todo, todo enfocado, hacia el crecimiento personal, y la otra parte, que todavía está en proceso, la estamos destinando, para traer puestas en escena, entonces, qué padre, qué padre, que también estés involucrada, en esta, en este rollo, porque, no hay aquí, no hay aquí, no hay a dónde puedas ir, a sentarte, a lo mejor un domingo, un sábado, un miércoles, a ver una hora de teatro, que esté aquí. Y sabes que también, es muy triste Beto, que cuando está todo este trabajo, a mí que me toca ver, a mi hija, en primera fila, con todo este trabajo, con toda esta entrega, con, mami, yo quería ir a la fiesta, pero mi hijita, hay un ensayo, con todo este compromiso, de los jóvenes, el día que hay una puesta en escena, dices, ¿en dónde está la respuesta? Exacto. Gente, y, no puedo quejarme mucho, gracias a Dios, porque sí, sí la hemos tenido, pero no como nos gustaría, no como, sabes que no alcancé boleto, ¿por qué no se abren más, más presentaciones? Sí es importante, insisto, apoyar, y promover, la cuestión cultural, yo sí, creo firmemente, que nuestros jóvenes, nuestros niños, nosotros como adultos, es, es un, es un, una alternativa maravillosa, que tenemos para, para, pues disfrutar de las artes, ¿verdad? La cuestión teatral. Sí, y es, es arte, es cultura, es estrés, es lo que, como lo quieran llamar, pero no lo tenemos, y aquí en el Valle, igual, entonces precisamente, por eso creamos este, esta empresa, y, ahí va el comercial. Muy bien. Oye, y fíjate que el 23 de agosto, gente, el 23 de agosto, tenemos a Leonel Castellanos, aquí en el Centro de Convestiones, va a ser la primera, la primera de muchas conferencias, que vamos a tener, si Dios quiere, este chavo, se dedica a dar, eh, conferencias de programación, neurolingüística, más enfocada al tema, en las relaciones personales, de amor, etcétera, entonces vamos a traerlo, si Dios quiere, a McAllen, que es la ciencia del amor, los boletos, ya están en Ticketmaster, por ahí les vamos a dejar también, el link, para que vayan y lo compren, está baratísimo, cupo limitado, solamente a 300 personas, no más, ojo, váyanse, échense la vuelta, también va a estar en Reynosa, por si nos quieres acompañar en Reynosa, ahí es Petit Comité, y es solamente por invitación, si te llega la invitación, y el costo del boleto también tiene, es nada más para recuperación, para los gastos, etcétera, pero lo que queremos es, precisamente esto, generar que la zona, lo que es Reynosa, lo que es McAllen, lo que es el valle aquí, tenga precisamente esa parte, tengamos algo para estos chavos, porque es nuestra responsabilidad tuya y mía, generar para que ellos tengan algo que hacer, porque es bien fácil decir, es que no tenemos, pues genéralo compadre, porque los que vienen, mínimo que tengan, y que lo puedan seguir, seguirle dando vuelta a la rueda, y ya que aproveché para presentar, pues no seas malita, también yo sé que debe haber gente, que te va a querer buscar, y va a querer buscar tus servicios, y pues no seas malita, dale la oportunidad de encontrarte, déjanos tus redes sociales, su número de teléfono, si tienen alguna, alguien alguna duda, pues que quieran ahí caer alguna novia, pues también para que, para que aproveche, con todo gusto, claro que sí, con todo gusto, en Instagram, me encuentran como Carolina, guión bajo, M U A, guión bajo, truco, con doble C, truco, el significado es en italiano, y es maquillaje, y en Facebook, me encuentran como truco, otra vez con doble C, Makeup Studio, en Reynosa, Tamaulipas, qué buena onda, ya saben, para que vayan y le den follow, y seguir, y todo el rollo, oye, bueno y seguimos, seguimos, te había puesto también, te había dicho ahí, te había comentado, en cuestión de las calidades y todo, yo he visto, videitos que llegan, y está el pelado hindú, sin zapatos, rellenando rimel, y rellenando esto, y rellenando el otro, qué tan, qué tan peligroso puede llegar a ser esto, en la salud, en la piel, sí, definitivamente, hablabas hace un ratito, que la piel es el músculo, más grande, efectivamente, todo se va a tornear sanguíneo, en segundos, y por ejemplo, hace un ratito, que te comentaba, lo de la paleta de la criatura, que abrí, que ni siquiera decía nada atrás, yo comenté el tema, de la caducidad, todos los productos, de belleza, incluso los de preparación de piel, todo tiene un tiempo de vida, una vez que es abierto, de hecho, aparece un logotipo, de un frasquito, con su tapa abierta, y dice, 24 meses, 12 meses, en el caso de las máscaras de pestañas, o rimel, usualmente es entre, cuatro y seis meses, como máximo, el riesgo, pues es alto, puede venir alguna alergia, en algunos casos, me ha tocado gente, que tiene algunas como erupciones, y si es delicado, es muy importante, que seamos muy conscientes, me regreso también un poquito, a esta cuestión, de las redes sociales, y este mensaje que nos dan de compra, compra, en pocas palabras, es lo que te está diciendo, ocupa, para verte así, vas a ocupar esto, esto y esto, y compra, 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 y otro término que voy a usar de ingeniería, es el término de primeras entradas, y primeras salidas, sí, entonces, me tocó una vez, en un taller, que llegó una chica, llevaba como seis máscaras de pestañas, esta es para bodas, me decía, porque se ve bien padre, esta es para no sé qué, y esta es para, y así como eventos, no, dije, pues las chicas, o canta en bodas, o alguna, o es coordinadora de eventos, dije, vas, qué tan seguido, vas seguido, le dije, qué tan seguido vas a bodas, ay, una vez al año, entonces, le dije, esta ya está caducada, ¿cuándo la compraste? No me acuerdo, le dije, no, y basta, no, no, le dije, no, o sea, no, le dije, es uno máximo, dos y los combinas, o sea, pero, esto de tener y tener y almacenar y almacenar, no es sano para nuestra, para nuestra salud, no lo es, o sea, sí, sí hay riesgos de salud. Oye, y compartirlo? No, tampoco, tampoco. Por ejemplo, en el caso de los talleres, se da una concientización específicamente en las famosas brochas, en la pincelería, en la importancia de la higiene, nosotros como profesionales, ante todo, siempre le digo a mi equipo, tenemos que tener ética y compromiso de cuidar a nuestro cliente, jamás usamos una misma brocha en una cliente, porque, ah, ya no tengo tiempo de limpieza, jamás, jamás, tenemos la cantidad de kit necesarios, tenemos productos profesionales de limpieza, y que eliminan bacterias y que son de lavado en seco, por llamado así, llamarlo de alguna manera, pero jamás usamos una misma brocha sin pasar por limpieza en una siguiente cliente, jamás. Y entonces no es recomendable, porque yo he visto niñas que, ay, préstame tu rimel y órale, y préstame. no para nada es recomendable. Y digo, entre mamá e hija, tampoco. Pues es que lo ideal es que sea personal. Lo ideal es que sea para ti, personal. Lo ideal es que sea personal. Ya oyeron gente, no, nada, andar compartiendo cosas. Y las niñas que de repente andan metiéndole mano a ella. Sí, sí, no, y volvemos a lo mismo, no, lo queremos hacer para que, o lo que estamos haciendo es para que la gente cree conciencia de, de este tema, no, de que se oye, pues maquillaje, pues sí, cualquier cosa, pero no, hay todo un, todo un, eh, Muchos protocolos, sí. Y protocolos que tienen que seguir, entonces yo no sabía que no, yo, mi percepción era, pues no, pues no, no se debe compartir, no, pero, pues no estaba muy segura, ahorita que ya nos dice de que no se debe compartir, entonces ahora sí ya le voy a tirar carrilla a mis hijas y las debo compartir, eh, me lo tiras, no, lo compartiste, lo tiras, sí, oye, y, y volviendo, ahora sí que las calidades y esto, tendrás alguna, alguna, pues no sé, alguna marca, algún tip que quieras, que quieras, eh, compartir, en cuestión de precios, porque lo decíamos hace rato, no, también es un lujo, eh, pero, pues debiese ser accesible para todas las mujeres, no, entonces tendrás por ahí tú alguna marca, véntate el gol, aquí no tenemos, nosotros no tenemos convenio con absolutamente nadie, entonces podemos entrar a los goles que sean. Pensando que me están escuchando niñas muy preocupadas por el skin care, yo les diría, si vas, si estás ahorrando, invierte en un buen hidratante, hablando, eh, como la línea Aven, tiene aguas termales accesibles, son dermatológicas, voy a hablar de puros productos dermatológicos, eh, la encuentras en, en farmacias, la encuentras en, en, a eso iba, en lugares dermatológicos, eh, me gusta mucho, quiero pensar, me estoy enfocando en una jovencita que a lo mejor tiene retos de erupciones, que es muy normal por la cuestión hormonal, hay un matificante maravilloso de la Roche, o la Roche, que se llama Efaclar, la línea es maravillosa y te funciona como primer, te funciona, te funciona como matificante y te funciona como humectante, este también, ambas, ambos casos funcionan para hombres y mujeres, sí, no hay problema, es bien importante estar súper hidratado y estar bien humectados, antes de eso, perdón, es bien importante también trabajar desde adentro, nuestros hábitos, acuérdate que reflejamos al final del día, ¿a qué te refieres desde adentro? ¿qué tanto te hidratas? por ejemplo, nuestras novias, nosotros recomendamos mucho y en general, la ingesta de agua de coco, que es maravillosa para hidratar, sí, pues la ingesta de agua, pero principalmente el agua de coco, que da un resultado muy bonito en la piel, por eso decía, es muy importante como inciso a nuestros hábitos, ¿verdad? ¿qué tan buenos hábitos tenemos? En mi caso, he estado bastante más consciente de mis horas de sueño, que si te fijas, a raíz de pandemia, la fecha en donde te topes, que estás haciendo algún, algún este diplomado en cuidado personal, todos siempre priorizan la calidad del sueño, exactamente. ¿Cuántas horas crees que sea recomendable para las niñas? A lo que yo estuve, en enero de este año, estuve en una especie de como bootcamp, de este chico, se me fue ahorita el nombre, que tiene un podcast muy, Oso Traba, y priorizaron así el sueño, como que nos lo decían y nos lo decían, y decían que al menos tu gol sean las siete horas, ¿verdad? Al menos tus siete horas. entonces sí, yo honestamente sí era como que, pues poquito tiempo, porque ya sabes que quieres que el día sacarle todo el, el jugo posible, pero bueno, todo esto es bien importante también a la hora de, de un resultado. Hablando de productos, hablaba del hidratador, el agua termal de aven, el matificante de la Roche, o la Roche, se llama Effaclar, y por ejemplo, de repente dejamos pasar, o no le damos tanta importancia al área de la ojera, el área de la ojera, voy a dar dos opciones, a mí una un poco más accesible, que es de CeraVe o CeraVe, que también funciona en hombres, estoy hablando para ambos sexos, mujer, hombre, este, y otra opción de gama un poco más alta, y muy, muy, muy conveniente, es por los resultados, no por el precio tanto, porque no me vas a, no te voy a caer muy bien con lo que voy a decir, es Shiseiro, Shiseiro es una opción buenísima, para crema en el área del contorno de ojos. Es que todo lo que estás diciendo, y nada más estoy oyendo, wow, 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 al rato que lo lea en el estado de cuenta va a decir, ay, claro, matificante, que quiere decir que no, pues no. para la cuestión esta del brillo, perdón, si es cierto, utilicé un término a lo mejor un poquito más relacionado con nosotras. Yo escuchaba ahorita que, por ejemplo, no el brillo, la grasita en la cara se debía precisamente a que. Es una protección, eh. A que estabas mal hidratado. Sí y no, el asunto con nuestra glándula sebácea es esto, por ejemplo, cuando llega una persona con piel grasa, lo que generalmente vamos a escuchar es, no, no me hagas ponerme cremas porque brillo más, no, a mí me gusta lavarme la cara y sentirme así súper mate, y pero aún un ratito más ya vuelvo a brillar mucho. Claro, porque tu glándula sebácea lo que dice es que, ah, sabes qué, por ejemplo, por decirle un hombre Beto, está deshidratado, hay que generar entonces más este cebito para protegerlo. Entonces se hace un círculo vicioso. Por eso es bien importante saber qué funciona para tu tipo de piel. Este producto específicamente que acabo de decir de Faclar es más bien en una presentación en gel. Entonces es como acuoso y aparte es súper ligero y te ayuda. Y te ayuda efectivamente a mantenerte humectado y por ende no te vas a ver con este brillo que de repente gente que dice, ay, pero es que este brillo que yo tengo en mi zona teo. Yo me toco. No, tú estás bastante matificado. Entonces el asunto es, es bien importante conocer tu tipo de piel. Efectivamente hay gente con cutis grasa o cutis graso que trae una deshidratación. Entonces sí es bien importante, insisto, conocer el perfil de cada quien y ver qué se adecua con cada uno. Sí, no, yo escuchaba a esta dermatóloga que decía, sí, cuando sales de bañarte, eh, tú pensarías que pues la piel está hidratada y que por, y te has fijado que sientes cómo está como acartonada, como tensa. Tú dice, lo que está pasando es que al bañarte te deshidratas, sí, y o sea, tú pensarías lo contrario, no, que estás bañando, está hernando, no, entonces qué hace la piel o el cuerpo, pues empieza a generar más evito para, como dices tú, como protección, pero daba un, daba ahí algo que te debes de poner un agua, no sé qué, y que había hasta para ciertos tipos de cara y que no sé qué, yo, ah, no, pues guau. Entonces sí, sí tienes que hidratarte la piel después de, incluso después de bañarte. Y proteger, y después de eso ya viene el caso con estos calores y con estos soles que estamos teniendo la importancia de los bloqueadores. ¿Qué piensas de los bloqueadores solares? Tengo dos versiones, tengo la versión que sí sirven y la versión, porque soy conspiraloco, entonces la versión que dicen que nada más nos están generando cáncer. ¿Tú qué piensas? Fíjate que yo también he escuchado, he escuchado ambas situaciones. En mi caso, sí, sí, sí elijo proteger mi piel. Mi piel con mucha facilidad se, se, se pigmenta. Yo tengo muchísimas pecas. Este, entonces si busco una protección, sí busco honestamente marcas lo más naturales posible. Y por ejemplo, en el caso de nosotros como maquilladores, hay una característica muy específica de los, de los bloqueadores solares. Por ejemplo, si llega conmigo una niña que va a su graduación y seguramente va a ser muy fotografiada, una niña quinceañera, novia, etcétera. Sí es necesario retirárselo porque el fotógrafo a la hora de hacer su captura puede que ese bloqueador haga una película un poquito incómoda en la piel y no se vea tan terso como quisiéramos que se vea en una fotografía. Entonces, en un momento que se vaya a presentar una sesión fotográfica, no es recomendable usar bloqueador solar. Ok. Pero si se ha escuchado yo también y de hecho si he leído al respecto. Yo salgo a rodar y así, entonces trato a veces de ponerme las mangas y todo, pero a veces no, o sea, a veces me salgo y así como Dios, no quiero decir como Dios me trajo al mundo, verdad? Pero no, o sea, no me pongo nada y trato de no ponerme porque digo yo sí, digo, a ver, cuando estábamos en las cavernas, así obviamente era el mismo sol y todo, no? Pues no había bloqueador, no? O sea, no había nada que te protegiera y y tampoco sabemos si había cáncer, no? Iba a decir, pues no había cáncer, pues no, no sabemos si había cáncer o no, sería una mentira si lo dijera, pero siento que 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 de los bloqueadores para acá, sí siento que ha habido un incremento en esa cuestión de cáncer en la piel y todo, pero pues también ha cambiado el sol, también es un poquito más fuerte, la atmósfera ha cambiado, entonces ya no sabemos si es la alimentación, yo soy el creyente de esto que te decía de adentro hacia afuera, híjole, nuestras decisiones, la pandemia llegó fuerte y llegó como un maestro muy rígido, no? En muchos aspectos. Ahorita que los escucho a ti, a tu esposa decir, tenemos unas alternativas, obviamente buscando el bienestar de su familia, creo que que esto de vaya de considerar que depende mucho de nosotros y nuestras elecciones diarias, el estar lo más sanos posibles y bajo la premisa de lo que sufrimos hace cuatro años, creo que lo debemos de tener tan latente como hace cuatro años, no sé si te acuerdas o te llegó a tocar escuchar gente que decía, no, es que ya hice un cambio, ya no consumo tal o cual cosa. No, nosotros. Que realmente, pues sigamos teniendo esas elecciones sabias y diarias. Lo hicimos totalmente aquí en casa también, de dejar de comprar, no sé, cereales, tenemos dulces, pero escondidos, entonces somos un poquito más conscientes de que nos llevamos a la boca también. Y también sabes que le recomendaría a la gente y más que nada también a las mujeres, porque lo dijimos al principio que muchas van a buscarse, darse un poquito de seguridad, darse un poquito de apapacho. Yo también le recomendaría echarse un clavado hacia adentro. Sí, sí, totalmente. Porque esta parte de nada más tengo diez minutos, a ver, espérame, te mueres y mañana y mañana conseguimos otro y se fue. Sí, o sea, te mueres en la maquila, mañana consiguen otro güey de logística, y la adrenalina, y sí, somos adictos a la adrenalina. Yo también soy adictísimo a esa parte de qué hago, qué hago, qué hago. Y si no estoy haciendo nada, siento que me estoy, que me está llevando el payaso. Entonces, esa parte al final del día, pues nada más la traigo yo. Sí, esa hambre nada más la tengo yo. Si llegas a tener un trabajo y traigo esta parte, me muero y. Entonces, sí es muy válido también y se lo decimos a nuestras amigas y amigos y a los niños de hoy. También darse un clavadito hacia adentro, no? Y como papás también ser más conscientes también de, de ver qué está pasando, estar más presentes y como y a las mujeres de el clavadito, a ver qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo. Por qué traigo las ojeras? Por qué enorme? Ah, es que a lo mejor estoy tomando mucho café o a es que a lo mejor traigo un estrés. Y por qué traigo estrés? Por qué estoy relegando esto, este y el otro, no? Y por ahí decía, no? Que, que el estrés en sí o las emociones, no? La depresión en general y toda esta parte de, de, de la tristeza la generaba el precisamente estar enganchados hacia el pasado. Sí, y que la incertidumbre, la ansiedad y todas este tipo de emociones es estar viendo hacia el futuro y que lo único que teníamos, por lo cual teníamos que estar aquí hoy era el presente. Y por qué se llama presente? Porque es un regalo. Sí, entonces sí ser conscientes chavas, chavos de, de traigo mis sujeritas, traigo esto, traigo otro, pero, pero a ver, siéntate, vamos a sentarnos. A lo mejor te falta soltar, a lo mejor te falta soltar. Aquí o allá independientemente hay que soltar aquí o allá y estar aquí, porque al final nada más estamos aquí. Sí, y lo hablábamos hace rato. Sí, acuérdate la última vez que de cuando estuviste en la secundaria es que para mí fue ayer, pero es tan vago el recuerdo que pareciese que nada más estoy, que nada más me levanté y estoy viviendo el día de hoy como, como si todo nada hubiera pasado, no? Entonces sí es válido que también las chicas y se lo recomendamos a tus clientas que se echen un clavadito, no? Por ahí hemos tenido nosotros podcast con con psicólogos, con coaches emocionales, con coaches de vida, con con infinidad de 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 terapias alternativas, incluso de ayahuasca, chocongos, de lo que quieran. Ya ahora sí que echarse un clavado introspectivo ya es, ya hay diferentes caminos, no? Entonces, pero sí es recomendable porque pues maquillarnos, volvemos a lo mismo, maquillarnos, ponernos, es pues es solamente una máscara, no? Una máscara que al final, claro, pues nada más te la pones para ti, porque te puedo asegurar que las demás chicas ni en cuenta. Y porque las y lo he platicado con todo mundo, ustedes, las mujeres se pintan para ustedes pensando que los hombres y las mujeres vamos a ver y las demás mujeres se están pintando para ellas y para los demás pensando que todos los demás van a ver y al final nada más nos vemos a nosotros mismos. Y el día que rompemos ese paradigma, somos un poquito más felices. No crees? Pues sí, sí puede ser. Sí, sí puede ser. Creo que al final del día es este aquello que te haga sentir, obviamente sin dañar a nadie más, pero que te haga sentir bien, que te haga sentir en este caso, por ejemplo, lo que te decía, verdad? Lo que me toca a mí escuchar es este sabes que? Pues si me hace sentir a lo mejor un poquito más segura, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a ver la cuestión. En mi caso no soy una cuestión terapéutica, pero hasta cierto punto nos toca, bueno, apoyar con este don, compartírselos y decir, bueno, si puedo apoyarte. Se me quedó muy grabado esta persona que se acercó con pandemia, que dijo de plano vengo a subirme el ánimo, aunque sea con algo que yo sé que es muy, muy temporal, verdad? Le dije, bueno, pues si está en mis manos hacerlo por ti, pues bienvenida. Qué bueno. Oye, claro, pues ahora sí que me quedé sin preguntas. Tienes algo que agregar? No, pues ahora sí que nada. Muchas gracias por la invitación. No, yo creo que atacamos todos los temas bien. Yo traía también esas dudas que te platiqué, que si más era menos. Señoras, señoritas, muchachas, definitivamente menos es más. Por favor. Y eso lo he platicado con 95 por ciento de mis amigos y menos es más. No hay que echarse tanto, ¿no? Al final del día de mi cuenta nos damos. Nada más queremos traer compañía. Sí, y bueno, y digo, se los dejo de tarea para que, para que no se cuelguen el perico y todo lo demás, no? Como una crítica constructiva de buena onda. Pero bueno, Caro, definitivamente muchas gracias por haberte echado la vuelta hasta acá, hasta Macallan. Señores, señores, pueden buscarla en redes sociales, por ahí vamos a poner sus, sus redes, su número de teléfono y sus contactos para que, para que la busquen. Y no olviden también de pasar a Ticketmaster, compren su boleto, eh, Leonel Castellanos, este agosto veintitrés. Va a estar aquí con nosotros en el centro de convenciones de Macallan. Caros, eres totalmente bienvenida también. Gracias, y vamos a tener ahí una serie de sorpresas. Vamos a dar ahí regalitos y todos los patrocinadores. Eh, ya tenemos también muy buenos patrocinadores que van a estar regalando. Qué gorras, qué calcomanillas, que incluso cupones para mil y una cosas. Entonces, pues ahí los esperamos. Caro, nuevamente, muchas gracias por echarte la vuelta. Gracias por la invitación. tengo otro comercial. A partir de la próxima semana, el, la sala de podcast va a estar abierta, que viene siendo, ¿a qué estamos hoy? Dieciocho. El veinticuatro. El veinticuatro. A partir del veinticuatro de este mes, la sala de podcast va a estar abierta. Señores, señores, tenemos edición, tenemos video, tenemos audio, lo que quieran, solamente búsquenos. Por ahí voy a dejar mis teléfonos, si no se los voy a poner aquí, nueve, cinco, seis, siete, tres, nueve, nueve, cuarenta y cinco. Nos buscan y les podemos ayudar para aquellos que quieren iniciar en esto del podcast o aquellos que quieren iniciar en las redes sociales. Bienvenidos. Ahí vamos a tener. Ahora sí que lo que nos pidan para, para echarle la mano con ese tema. Se acabó el comercial. Muy bien. Ahora sí, nuevamente. Qué bueno que echaste la vuelta. Bienvenida. Un placer. Y vamos a estar aquí, si quieres, cuando quieras echarte la vuelta otra vez. Aquí está el micrófono abierto para todo lo que, lo que nos quieras compartir, ¿no? Muchas gracias. Y qué bueno que echaste la vuelta. Señores, señores, hasta aquí llegamos con gente, historias y algo más. Nos despedimos de ustedes. Mi nombre es Beto Sevilla. Carolina López. Saludos. Adiós. Adiós. Adiós.